¡Suscríbete! Quiero comer ahora. ¿No ese es el vestido que Corni te prestó anoche? ¿Sí? ¿Y cuál es la prisa? ¿Acaso le derramaste algo? Sí. ¡No! Trato de ser buena novia. Déjame ver. Lo lamento tanto. ¡Zorra! Es lo que creo que es. ¡Ah, sí, culpable! Lo llevaré a la tintorería y quedará bien. ¡Son lindros! ¡Dámelo, por favor! ¡Por favor, no jueguen con eso! ¡Son lindros! ¡Kestino, por favor! ¡Ya! No podría ser discreta. ¡Ya, por favor, ya! Ayúdeme con mi mancha de semen. Son sucias. No, no, tú eres la sucia. Estoy orgullosa. No es panky-wanky. No es panky-wanky. Hola, Jane. Hola, señor Martín. ¿Y tu madre? Bien, bien, gracias. Todos bien. Gracias. ¿Tu abuela? Todos saludables. ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué me trajiste hoy? Ah, solo un vestido, pero vendré por él en unos días. No hay prisa. ¿Alguna mancha? No. ¿Y esto? ¿Qué? Esto. Ven. ¿Una mancha? Esto es una cosa difícil de remover. Está muy adherida. Ay, no me había fijado. Debió caerme soda o crema anoche. No, esto no es soda. Piensa, Jane. Piensa. Si sé lo que es, es más fácil para mí remover la mancha. ¡Ah! ¡Practica de campo! ¡Entren, niños! ¡Entren! ¡Entren! Sí, muy buenas tardes, señora Franklin. Hola, señor Martin. En la práctica del día de hoy aprenderemos acerca de la pulcritud. ¿De qué será la mancha? ¿Jane? ¡Hola! ¡Ay, qué gusto! ¡No te había visto desde que te enseñaba en tercer grado! ¡Qué gusto! El mejor de los días, señor Martin. Hola, niña. ¡Padre, Padre Flynn, Padre Flynn! Lo que vivo y respiro, ¿no es? ¡Sí, es la pequeña Mary Jane Burns! ¡Qué coincidencia tengo una cena con tus padres esta noche! Vaya mancha la que tienes ahí, pequeña Jane. ¡Nos vemos! ¡No te dejo! ¡No te dejo! ¡Por favor! ¡No te dejo! Gracias.